La Laguna de Piaz 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 Y los pocos alcaldes que se enfrentaron a las empresas mineras La Laguna de Piaz 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 Laguna de Piaz. Las pozas iba a exigir, iba a existir contaminación, que fue todo lo contrario lamentablemente señora. Yo tengo muchas quejas que los ciudadanos que beben el agua de allá, llega el agua todo sucia, no hay como cocinarlo, como puedan beber esa agua. Yo respaldo la indignación, el atropello, el resentimiento de mis ciudadanos, porque si nosotros prometemos algo, bendecimos cumpliéndolo. Que no sea lo contrario, que no esperemos que las autoridades, el pueblo de Piaz, venga señores, por favor, díganos cómo debe hacerse esto. Mientras unos luchan por la recuperación de la laguna, las empresas mineras toman la delantera, construyendo cerca de los ríos, quebradas y pueblos, más canchas de relaves. Y todos los desmontes y desechos que son arrojados a los ríos, estos van directamente a la laguna, que hoy en día se ha convertido en un almacén de todo lo que ya no sirve o utilizan las empresas mineras. Pues aquí no hay responsabilidad social, ni cuidado al medio ambiente. Aquí las normas y leyes no cuentan, aquí predomina el más fuerte o simplemente el que tiene el poder. No solamente la contaminación afecta a la laguna de Piaz, sino también día a día, mes a mes, año a año, se viene reduciendo de tamaño. Son más de 300 metros que la laguna se ha reducido en los últimos 10 años. Los desmontes, lodo, piedras y otros materiales están de a pocos desapareciendo la laguna de su tamaño habitual. Anteriormente esta laguna era 300 metros más arriba. Ahora con cada año con la remoción del terreno que hacen las empresas, no solamente consorcios, sino desde marzo, prácticamente nos vienen reduciendo nuestra laguna día a día. Las inmensas áreas verdes entre frutales que anteriormente tenía esta laguna también han desaparecido. Esta parte siempre, hoy que están haciendo estos trabajos en este río, cambia su causa y aumenta bastante. Lo que hacen siempre, igual que a los trabajos por arriba, vienen, ponen en esta parte toda la tierra que sacan de acá para los relaves, crece el río y se lo lleva todo a la laguna porque está cerca. Igual la hacen para arriba porque anteriormente era para abajo lleno de huertas, lleno de árboles, de plantas frutales. Lo que hoy es un desierto, posteriormente va a ponchar ahí y va a ver lo que está ahora. Las empresas mineras con una serie de artimañas despojaron de sus tierras a los pobladores para acabar con los árboles, plantas frutales y pastos verdes, para convertirle en un aeropuerto privado que sirve para el transporte del personal ejecutivo de las empresas mineras, así como también para transportar a las Fuerzas Armadas para la represión en contra de aquel poblador que se oponga a la operación minera. Aquí no hay vuelos comerciales porque las empresas mineras no lo permiten, a pesar de los denodados esfuerzos que viene haciendo el actual alcalde, Geomar Villanueva, de lograr que este aeropuerto, que debe de ser de todos los piacinos y patacinos, se desprivatice, intento que hasta ahora no hay resultados. Mientras la laguna está en agonía, tampoco hay un plazo para poner en marcha un plan de descontaminación. La Ordenanza Regional Nº 005-2014, que declara de interés regional y protección, recuperación y conservación como zona de valor natural y turístico a la Laguna de Piaz, solo es un saludo a la bandera. Así el tiempo pasa y la Laguna de Piaz se sigue contaminando. Mientras tanto, seguiremos esperando a que nuestras nuevas autoridades se amarren bien los pantalones, tengan huevos y se pongan de acuerdo para cambiar el rumbo de esta historia de la Laguna de Piaz azotada por la contaminación minera. No es posible, señores, que sobre un pueblo se construya una cancha de relaves, donde se ha visto eso y qué parte del país. Eso es algo inaudito que ustedes, como ciudadanos, tienen que cuidar, defender hasta con la vida sus tierras, el futuro de sus hijos. Y hoy tenemos un presidente de la Central Única de Rondas Campesinas, que es un joven de Vijus, Guillermo Broncal, que ha estado en permanente lucha con la empresa minera poderosa. Y su meta es organizar las rondas a nivel de toda la provincia y luego hacerle frente al poder económico, a los abusos, a los otros que cometen las empresas mineras en la provincia. Vamos a frenar a la empresa Consorcio Minero Horizonte de todo lo que está haciendo y contaminando. Tendremos que convocar a las rondas campesinas a nivel de la provincia y solidarizarnos y hacer una sola lucha. ¡Venga, señores! ¡Venga, fruto! Que la empresa minera no siempre se salga con la suya, porque muchas veces ustedes saben que la empresa se sale con la suya. Siempre aplasta al pueblo, aplasta al más débil. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque estamos desunidos, porque no somos conscientes que nos están matando de a poco. ¡Vamos! ¡Gracias!